Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a esta gran conferencia magistral que les ofrecemos hoy en la mañana y como buenos maestros yo quisiera si pudiera yo verlos y les pidiera que levantaran la mano yo creo que todos levantaríamos la mano a ver a quién le ha fallado el zoom o la proyección o la conexión tuvimos alguno que otro problema técnico para empezar que creo que todos sabemos lo que eso eso significa pero pero miren aquí estamos y felices de la vida de poder compartir esta muy buena conferencia magistral invito primeramente a la maestra Victoria hernández luis la maestra Victoria pertenece a la universidad autónoma benito juárez de oaxaca está en la facultad que organiza este este congreso y y aquí va a ser nuestra moderadora en esta plática maestra Victoria muy buenos días buenos días doctor saludos desde oaxaca desde la universidad autónoma benito juárez de oaxaca un gusto estar el día con el día de hoy con ustedes y compartir también con la maravillosa ponente la doctora y que ya la esperamos no pues muchas gracias maestra victoria y y créame que todos quisiéramos estar ahora mismo caminando en esas calles empedradas de oaxaca y disfrutar de la apetitosa comida ahorita sería un desayuno así medio tarde pero bueno esperemos que en el año dos mil veintidós allá podamos acompañarlos disfrutando de la hospitalidad que siempre nos brindan ustedes muchas gracias ya son bienvenidos ya está pactado que para el otro año primero dios y estén aquí ya en físico y nos podamos abrazar y saludar compartir con todos los ponentes que nos visitan y que nos han visitado desde todas partes de méxico y de y del mundo pues muchas gracias y hablando de los ponentes y de nuestros visitantes quisiéramos invitarlos a que compartan sus opiniones sus preguntas están viendo ustedes en al lado de la pantalla lo que van poniendo nuestros participantes bienvenidos sean desde el bello puerto de veracruz boca del río aquí estamos para para presentar esta conferencia nuestra conferencista aparte de que ha participado en muchos congresos de academia journals tiene realmente un una una semblanza muy impresionante es licenciada en administración de empresas en con especialidad en control de calidad tiene doctorado en educación es doctorando en ciencias económico administrativas de a es docente de tiempo completo en el sistema de enseñanza abierta de la uve la universidad veracruzana y de los programas educativos en administración contaduría y pedagogía es consejera maestra de pega de pedagogía se a pertenece a un cuerpo académico el sistemas abiertos de educación a distancia el pro dep participa en el sistema de estímulos al personal académico fue directora a nivel estado de veracruz del instituto capaz de capacitación para el trabajo también también a nivel estado es ex jefa de la unidad administrativa de la oficina de programa de gobierno y también con el estado de veracruz funge como enlace como puntalanza con la empresa kwt consulting es realmente un honor para academia journals para el comité de oaxaca de la universidad el tenerla a usted aquí y le damos una muy cordial y afectuosa bienvenida aquí tiene su casa doctora itzel lendeche bienvenida desde jalapa pues muchas gracias doctor rafael mora maestra victoria para una servidora es un gran placer estar en este tan interesante congreso y que todos los que nos dedicamos a la docencia y a la investigación pues hemos seguido desde hace muchos años no academia journals entonces pues para mí es un placer me siento me siento muy congratulada por esta invitación y este y puedes representar también a mi hermosa alma mater la universidad veracruzana pues para mí es un gran honor gracias por por la invitación y pues bueno esperemos que sea de su interés y de su agrado esta esta pequeña semblanza de cómo hemos trabajado con esta metodología dentro de de la universidad veracruzana que es donde yo trabajo muchas gracias y gracias a toda la la audiencia saludo a mis alumnos que por ahí esperemos que me estén escuchando y un gran abrazo a a todos ustedes muchas gracias y muy honrada con esta invitación gracias a usted doctora y está usted en su casa muchísimas gracias pues bueno no sé si me podrían apoyar este compartiendo la la presentación por favor y pues bueno el día de hoy este vamos a hablar acerca de una experiencia que que viví que fui parte de ella si este acerca de una metodología que bueno yo como bien comentó el doctor moras pues soy este licenciada en administración de empresas la e no y estudié hace ya muchos años una especialidad en control de calidad y como a todos los los que somos del área económico administrativa no como en como esta vez este para quien está dirigido este congreso verdad pues siempre tratamos de buscar la mejora continua no la mejora continua en las organizaciones la mejora continua en las empresas e incluso la mejora continua para nosotros mismos como como personas es por ello que pues bueno este vamos a hablar acerca de cómo se implementó la metodología kiyotsukao kizuka y kaizen en la universidad veracruzana con la finalidad de lograr una mejora continua organizacional y específicamente esta metodología tiene el nombre de creando cultura de mejora continua en las organizaciones y es un estándar de competencia que es el ese 0 677 y este y pues bueno vamos a iniciar si continuamos por favor quiero empezar hablando de la importancia de la vinculación no nosotros como como docentes y como estudiantes no los que nos dedicamos a la docencia y a la investigación sabemos que es de suma importancia la vinculación porque porque en las aulas transmitimos el proceso de enseñanza aprendizaje pero que pasa muchas de las ocasiones se queda en el aula los saberes no se los dejamos en el aula y no los transpolamos a el mercado entonces aquí es muy importante porque siempre una servidora se ha preocupado una servidora se ha preocupado este por vincular a mis estudiantes con los distintos sectores de la sociedad y este también perdón dentro de esta vinculación si a mí me interesó el poder este certificarme no yo decía a mí me gusta mucho todos los temas de mejora continua mejora continua empresarial mejora continua organizacional pero cómo puedo yo obtener una certificación una certificación si por mi profesión como licenciada en administración de empresas pero también una certificación que a mí me dé las herramientas para poder hacer propuestas dentro de la organización en la que yo trabajo y qué mejor que poder este darles esta información a mis estudiantes y con esto ser mejor para para ellos podemos hacerlo en grande la presentación por favor muchas gracias entonces pues bueno en esta conferencia vamos a ver este las acciones que se llevaron a cabo desde un inicio los actores involucrados los resultados que se obtuvieron después de implementar esta metodología en la universidad veracruzana así como algo bien importante que es el impacto generado dentro de la institución en la que yo laboro con esta metodología que aparte de práctica es innovadora y le llamamos kiyotsukau que significa preocuparse por yo no lo sabía ahorita ya les puedo comentar que lo sé y surge dentro de un contexto organizacional empresarial fíjense que más adelante lo vamos a ver pero cuando yo me acerqué a esta empresa para poder certificarme pues todo estaba para aplicarse en una empresa no y en no y no dentro de una institución educativa entonces pues bueno ahí fue cuando iniciamos con este gran reto no entonces surge dentro de un contexto organizacional empresarial como fruto de una cultura de calidad y de mejora continua no esta metodología ha sido llevada desde hace ya algunos años a diferentes ámbitos incluyendo instituciones de educación superior demostrando tener éxito no para lograr la excelencia en el desarrollo organizacional así como también lograr eficiencia y eficiencia y eficacia y productividad que son términos que implementamos y utilizamos mucho en todo lo que es la calidad sí para tener buenos productos o servicios no y el reto fue que en los procesos de enseñanza aprendizaje se pudieran este implementar ajá pasamos al siguiente por favor vamos a ok bueno quiero darles un contexto de 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 mi universidad bueno le le digo mi universidad porque pues bueno ha sido mi centro de trabajo desde hace 20 años y para contextualizar la universidad veracruzana cuenta con cinco sedes regionales que son jalapa veracruz orizaba córdoba pozarrica tuxpan y cuatzacoalcos minatitlán con presencia en 27 municipios por su matrícula tenemos más de 88 mil estudiantes sí en las distintas regiones 6 mil 253 académicos sí y 6 mil 813 colaboradores administrativos en todas las regiones sí la universidad veracruzana se se ubica entre las cinco universidades públicas estatales de educación superior más grandes de méxico y él su quehacer universitario se desarrolla principalmente a través de 77 facultades el sistema de enseñanza abierta que es donde yo laboro desde hace 20 años que nuestra misión es atender a personas sí que trabajan entre semana y que por ese ímpetu de seguir estudiando lo hacen los fines de semana ajá 23 institutos de investigación 19 centros de investigación dos laboratorios de servicios con alta tecnología 18 observatorios y demás áreas funcionales cambiamos la diapositiva por favor bueno voy a comentarles este cómo es que iniciamos esta esta relación con la empresa KWT como yo les comentaba este pues bueno siempre he sido una persona inquieta a mí me interesaba certificarme en una metodología de mejora continua y en el mes de enero de hace dos años específicamente del 2019 este contacté a la empresa KWT para certificarme en la metodología Kiyotsuka sí este asistí pedí la información y después de tener una este entrevista con el contador Benito Palma que es el que ven ustedes allí de suéter negro ahí estoy en las oficinas de Yakult porque en ese entonces el maestro Alejandro Casuga autor de la metodología era el director de Yakult de Puebla este gracias a esa a esa reunión pues invité al maestro Alejandro Casuga a que diera una conferencia en la Universidad Veracruzana específicamente para para personal del sistema de enseñanza abierta y ese mismo año el 23 de febrero asistió a impartir la conferencia creando una cultura de mejora continua en las organizaciones y aquí fue donde él nos explicó y nos dio a conocer todo lo que era la metodología y cómo cómo esto generaba este a través de la identificación de las áreas de oportunidad y del desarrollo de ideas de mejoras un impacto positivo en nuestra organización pero bueno eso lo vamos a ver un poco más adelante este le cambiamos por favor y bueno ante este interés les quiero mostrar este vídeo donde nos muestra la importancia de esta metodología y en donde ha sido aplicado le damos play por favor al al vídeo y audio por favor muchas gracias el mundo se transforma porque yo decido innovar innovó porque veo las costas desde mi propia mirada y si la innovación comienza por preocuparme por los más innovar no es lo que hago sino quién soy qué tan lejos puede llevarme esta idea preocuparme por mi trabajo y mi escuela mi ciudad mi día a día entonces cada detalle por pequeño que sea es importante y wotsukao nos ha convertido en una organización que escucha que escucha a sus proveedores que escucha a sus clientes y que escucha a sus colaboradores en la actitud de los muchachos es donde nosotros lo estamos midiendo que le perdieron el miedo a ver algo y decirlo al principio la palabra aquí wotsukao nos generó un poquito de confusión pero luego entendimos que wotsukao significa preocuparse por preocuparse por hacer todos los días mejor mi trabajo y si ha venido a revivir este este equipo y esta familia que ahora somos no un ejemplo muy claro lo tuvimos el pasado cuatrimestre mayo agosto donde 400 jóvenes estuvieron en las empresas aplicando al pie de la letra la metodología y ellos encontraron que una vez implementado el preocuparse por las empresas les tuvieron mayor confianza un ejemplo muy contundente de aprovechar recursos es el proyecto del biodigestor preparado por el área de sustentabilidad las heces de los elefantes se procesan en un biodigestor en el que el biogás se aprovecha para calentar los recintos de otros animales y otro también muy palpable es nuestro proceso de inscripción de los cursos de idiomas antes la gente el último día hacía fila dos o tres horas porque estaban esperando a que se llevara a cabo el proceso de inscripción ahora cambiamos la dinámica y no estás más de 15 minutos en africano safari nos sentimos muy orgullosos de ser la primera empresa que se a nivel mundial en certificarse en kibotsuka es muy importante para la universidad tecnológica del norte de aguascalientes el haber encontrado una metodología 100% mexicana que reúne lo mejor de las metodologías japonesas y la adapta al contexto que tenemos en méxico es una gran diferencia entre el antes y el después de cómo se llevan a cabo los procesos en esta dependencia es muy importante para nuestra universidad la posibilidad que hemos tenido de trabajar con kwd consulting y sobre todo directamente con el maestro alejandro casuda nos sentimos muy orgullosos de haber sido la primera empresa en el mundo en certificarse pero lo que más nos llena de satisfacción es saber que esta metodología es un regalo de méxico para el mundo y ha venido a beneficiar el cómo trabajan en el día a día ya no es el solamente vengo a cumplir sino el cómo me preocupo por hacer bien mi trabajo si toda la sociedad tuviera esta filosofía de preocuparse por los demás creo que la verdad viviríamos en un lugar mucho más armónico en el tráfico fluiría más fácil y los lugares estarían más limpios aquí en la de gie kwd ya no solamente es un proyecto es una filosofía es una cultura de cómo estamos desarrollando nuestro trabajo las universidades en méxico debemos tomar conciencia de nuestro papel activo para preparar a las nuevas generaciones y más allá de que las preparemos en alguna competencia técnica deberemos prepararlos de manera general en la competencia de proactividad esta filosofía no solamente aplica a las empresas aplica en para toda la vida es una es una filosofía que puede llevar a casa puedes implementar para tener espacios más ordenados y buscar mejores maneras de realizar tu trabajo de organizar tu vida nuestro modelo comienza con la generación de la idea después viene la implementación esta se verifica y se mide su impacto el proceso termina con la evaluación y la integración del ciclo en un documento todo desde un software desarrollado por keywords su cabo es emocionante confiar en las ideas y en la experiencia de nuestros colaboradores transforma tu empresa muchas gracias pues como pudieron ver este esta metodología ya ha sido implementada en empresas como african safari no y ahora y se demostró en este vídeo pues bueno cómo ha ayudado a a tener un desarrollo a tener una mejora y también si ustedes pudieron este notar en en la web verdad donde apoyó también a a los servicios administrativos no a que fueran más eficientes y a que con esto el personal fuera más productivo entonces es es una de las finalidades de esta metodología aquí o su cabo este que se desarrolle una mejora continua organizacional si a través de la identificación de las áreas de oportunidad y establecemos una idea de mejora muchas gracias bueno vamos a continuar cómo inició la colaboración ya de kwd consulting con la universidad veracruzana pues bueno ante el interés fíjense que que fue esta conferencia que dio el maestro casuga este asistió a la universidad veracruzana al sistema de enseñanza abierta a dar esta conferencia y bueno asistieron muchísimas personas alrededor de 400 personas teníamos hasta afuera de del aula multimodal desde las personas paradas porque asistió el maestro alejandro casuga a dar esta conferencia y derivado de ello pues a mí me dijeron que tenía que ir yo a certificarme a puebla pero que si yo reunía un grupo al menos de 25 personas venían a mi lugar de origen entonces lancé la convocatoria para iniciar con este curso certificación y logré reunir 33 compañeros docentes entre ellos este 31 docentes del sistema de enseñanza abierta de las distintos programas educativos de administración de contaduría de pedagogía y de derecho y dos investigadores de el del IESCA que es el instituto de investigación de las ciencias administrativas también de la universidad veracruzana iniciando con esta esta capacitación en el mes de de febrero y fue el primer grupo y la primera generación que egresó le cambiamos por favor muchas gracias bueno cuál es el proceso para poder certificarnos primeramente se da un curso de capacitación que de inicio estaba contemplado con una duración de 20 horas es un curso taller donde nos enseñan todos los saberes de lo que es este esta metodología de kiyotsukau posterior a la capacitación viene la evaluación del conocer si donde recuerdo que todos mis compañeros y yo estuvimos estudiando mucho verdad para porque ahora los docentes nos íbamos a a sentir evaluados verdad por el conocer para poder obtener esta certificación y bueno posteriormente de la evaluación asistieron personal del conocer a este a evaluarnos y posterior a ello nos entregaron nuestro dictamen como este certificados en la metodología kiyotsukau preocuparse por y este es el proceso de certificación cambiamos la diapositiva por favor bueno pues quiero comentarles que después de muchos nervios y de mucho estudiar los 33 este egresados no los que cursamos si este esta capacitación pues logramos obtener nuestra certificación nuestro certificado y ahí como ustedes ven pues fuimos los primeros 33 académicos certificados en la metodología kiyotsukau reconocida por el conocer y la secretaría de educación pública y pues bueno es algo que a mí me da mucho gusto porque pusimos los primeros en toda la universidad de la cruzana y ahí está la foto está el maestro eric que es nuestro maestro el que nos ha estado capacitando la maestra la serie de la dirección de vinculación que nos ha apoyado muchísimo directivos de mi facultad de del sistema de enseñanza abierta y todos mis compañeros docentes y allí está pues bueno el certificado que me fue entregado y recibiendo el certificado muchas gracias continuamos por favor a partir de ello pues bueno empecé yo a conocer la metodología kiyotsukau y para esto les quisiera pasar un vídeo de de su autor este del maestro alejandro cazuga si lo le damos play por favor me llamo alejandro cazuga sacaña soy director general de apuntes pueblas y autor de la metodología kiyotsukau nosotros decidimos crear esta metodología hace como siete años aquí en japón de puebla porque a pesar de tener unos premios nacionales de calidad que uno primero metiendo la calidad en todos los controles con el arp nos percatamos que últimamente que para crecer como empresa necesitamos que la gente empiece a hacer proactivar las ideas de mejora nos bajamos un concepto muy básico que es para que se den las ideas de mejora continua tú tienes que preocuparte especialmente por tu cliente interno y externo si no te preocupas por los demás los clientes es imposible que no te preocupas por las ideas de mejora kiyotsukau es una palabra japonesa que significa que utilices tu energía preocupándote por los demás entonces desarrollamos esta metodología que le pusimos como nombre kiyotsukau preocuparse por de mi autoría en la cual se basa un concepto muy básico que para que un empleado o una persona con adidas mejora lo primero que tiene que hacer es preocuparse por por los demás y esto lo estructuramos de manera metodológica para que la gente continuamente de ideas de mejora se basa en tres partes la primera parte es K1 que son las funciones básicas para que te contratan para que te pago a la empresa que te hacen tus manuales tus servicios de trabajo como te evalúan no es el K2 el K3 es quien es tu cliente interno y externo y por qué y para qué haces tu trabajo mucha gente sabe quién es el cliente externo en la empresa pero desconocen mucho de quién es el cliente interno el cliente interno es una persona dentro de la empresa y que tú le provees un servicio para realizar su trabajo entonces si tú le clarificas y explicas a tu empleado su K1 y cuál es el impacto beneficio en el K3 ahora sí el empleado puede dar ideas de mejora que es la parte de la proactividad que teníamos en el K2 da ideas de mejora que impacten de manera directa a su cliente interno y externo todo el mundo dentro de la organización todos los empleados que pueden aplicar no solamente eso el empleado cuando aplica da estas ideas de mejora y las ve implementadas cambia el clima laboral se siente muy a gusto dentro de la empresa porque ya no es un número básico sino se le reconoce como un ser humano con muchas capacidades a través de las ideas de mejora es un concepto muy básico muy sencillo muy fácil de aplicar nos ha funcionado también que hemos implementado muchísimas empresas tanto nacionales como internacionales tanto japoneses como en otros países inclusive estamos en el área de la industria aeronáutica y funciona ¿por qué? porque es un concepto en el cual todos los empleados tienen la capacidad de aplicarse por los empleados hemos llegado a un nivel de desarrollo de esta metodología en la cual esta metodología ya es certificable ante conocer conocer es la entidad del gobierno federal que promueve las competencias laborales tenemos la competencia S0677 que es gestión de mejora de los empleados de organizaciones las cuales el empleado ya que ha experimentado y vivido esta metodología puede ir a un centro evaluador, tomar un examen y certificarse y tener esto como valor público es un orgullo para nosotros que algo que desarrollamos dentro del grupo Yahoo que ha revolucionado la manera como hemos administrado la empresa sea accesible para todas las empresas y todos los estudiantes yo como empresario tenía la gran problemática que invertíamos en cursos y yo no veía el retorno de la inversión de los cursos invertimos muchísimo en cursos como trabajo en equipo, liderazgo, comunicación efectiva los empleados se sentían muy contentos por los recursos que habían tomado pero yo no me diría realmente nunca es por eso que decidimos crear un curso de kiosk a preocuparse por 16 horas las cuales los estudiantes al final del curso tienen que dar por lo menos 5 ideas de mejora basadas en mi metodología estas ideas se les da seguimiento por 2, 3 veces se cierran las ideas de mejora midiendo en el impacto las ideas de mejora entonces yo siento que es el único curso que conozco en la cual yo puedo evidenciar el retorno de la inversión de este curso a través de ideas de mejora que damos unos enclavos aplicados al trabajo a los procesos que llevan a cabo sus empresas entonces los invito a que si quieren más información se comuniquen con nosotros vean nuestra página de internet para que realmente podamos empezar desde abajo cambiar la cultura de nuestras organizaciones muchas gracias pues es el maestro Alejandro Kazuga Sakai el creador de esta metodología y pues bueno voy a complementar de manera gráfica lo que es esta metodología muchas gracias cambiamos bueno este esta gráfica esta figura es la figura Kizukai Kaizen KWT estar conscientes de la mejora continua en un inicio esta metodología tenía tenía solamente el título de Kiyotsukau que significa preocuparse por el año pasado el maestro Alejandro Kazuga Sakai le dio un giro una actualización y a partir de ello ya es Kiyotsukau Kizukai Kaizen entendiendo por Kizukai Kaizen estar conscientes de la mejora continua entonces acá nosotros podemos ver un este 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 pequeño esquema y que es el el cómo es que funciona esta metodología anteriormente solamente era K1 K2 K3 como bien lo mencionó el maestro Alejandro Kazuga y ahora ya se le hizo una reforma una adecuación y ya se está trabajando con lo que es el casero sí porque el casero bueno iniciamos con el K1 que son nuestras funciones básicas lo que nosotros desarrollamos día a día lo que aparecería en un análisis de puestos como actividades diarias actividades periódicas y actividades eventuales cuáles son las funciones básicas cuáles son las actividades que yo desempeño como colaborador de una empresa o de una organización pero muchas veces fíjense que yo en mi experiencia como docente también del área económico administrativa y cuando les pido a mis estudiantes que vayan a hacer un diagnóstico de necesidades ya sea de capacitación o de organización y preguntan si cuentan con un organigrama y me lo muestran y están malas líneas de autoridad y responsabilidad y les pido que soliciten los análisis de puestos y no cuentan con los análisis de puestos o están erróneos entonces nos percatamos de que pues muchas veces no conocemos las funciones básicas o los colaboradores de las organizaciones no conocen con exactitud cuáles son las funciones básicas que tienen que desempeñar entonces imagínense cómo pedirle a un colaborador que sea eficiente o que sea productivo en su quehacer si no conoce con exactitud cuáles son las funciones básicas que debe desempeñar en su puesto de trabajo ante esto surge casero si y el casero es el desempeño actual si cómo estoy llevando a cabo yo mi función cómo estoy llevando a cabo mi trabajo y cuáles son las actividades que estoy desempeñando actualmente ojo que varias veces es diferente lo que debo hacer de lo que estoy haciendo no entonces por eso entramos en este análisis de casero a K1 porque aquí están los riesgos si vemos una flechita cuando nosotros no llevamos a cabo las funciones que tenemos que realizar en nuestro centro de trabajo existen problemas o como les llamamos los administradores áreas de oportunidad no entonces por eso iniciamos con cómo estoy realizando mi trabajo de manera actual sí cómo lo debo de realizar que sería mi K1 y de K1 me voy a saltar a K3 porque qué es lo que yo quiero lograr sí en mi centro de trabajo qué quiero lograr ser este exitoso disminuir riesgos eliminar filas de tantas horas o de tantos minutos qué es lo que quiero yo eliminar sí entonces para eso voy a pensar en mi K2 qué es mi idea de mejora sí qué idea de mejora tengo yo qué quiero lograr sí cómo le voy a hacer para lograrlo y para poder llegar a mi K3 que es el impacto beneficio y bueno este es el este mi pequeño diagrama o mi esquema para implementar la metodología que hubo su cao sí bueno entonces como yo les comentaba esta metodología le llamamos el ciclo dinámico de mejoras porque porque no basta con este identificar cómo estoy desempeñando mis actividades cómo las debo desempeñar una idea de mejora y después lograr un impacto beneficio sino que después si yo tengo una idea de mejora sí y esta resultó positiva o eficiente entonces yo la voy a sistematizar y ya pasa a formar parte de mi K1 como lo indica aquí la flechita ya no se va a quedar como un K2 como una idea de mejora sino que pasa a formar parte de mis funciones básicas podemos pasar este la diapositiva ok entonces les voy a comentar el casero sí pues es mi desempeño actual la forma en que se realizan las actividades de una organización de manera empírica sí sin tener estructurado el conocimiento mi K1 era lo que yo les comentaba son las funciones básicas son las actividades mínimas requeridas en mi puesto de trabajo cambiamos a la siguiente por favor ok mi mi K2 es la proactividad sí que es lo que yo voy a hacer para llegar a mi impacto beneficio no es lo que nosotros también llamamos muchas veces como mi planeación estratégica no estoy en mi situación actual qué voy a hacer yo para pasar de mi situación actual a mi situación final entonces tengo que hacer proactivo qué actividades voy a llevar a cabo sí para mejorar los procesos los productos los sistemas sí y la organización en beneficio de quién siempre de mis clientes internos o de mis clientes y de mis clientes externos y lo más importante el impacto beneficio es el resultado esperado de la implementación de los ciclos K2 K1 en organización ok le cambiamos por favor gracias así está ok la idea de mejora ese es el punto central de esta metodología mi idea de mejora sí a partir de un área de oportunidad yo voy a tener una idea de mejora que es una idea de mejora es una propuesta sí que el colaborador va a generar a partir de las necesidades específicas que él vea en su área o en su departamento y porque fíjense que esta metodología se centra en la persona ¿no? en el colaborador por ejemplo quién ideó este su quién pensó en su idea de mejora para la implementación de Keywords to Cow yo yo dije bueno como docente más adelante les voy a enseñarte del sistema de enseñanza abierta ¿qué quiero mejorar? pues quiero vincular más instituciones ¿no? y me voy a apoyar de esta metodología entonces mi idea de mejora fue vincular sí a más organizaciones a través de en lugar de hacer menos equipos hacer más equipos para que mis estudiantes se pudieran vincular y este llevar a cabo su manual de organización o su proceso de capacitación en estas organizaciones le cambiamos por favor bueno este solamente les voy a mostrar el esquema del primer producto porque pues bueno son varios productos ¿sí? este los que se tienen que que elaborar y es algo de tiempo este para poder llevarlos a cabo pero pues bueno si a ustedes les interesaría pues bueno se puede checar para que se pudiera dar este curso la capacitación y posteriormente la certificación pero este es el modelo KWT el modelo KWT donde nosotros vamos a poner las funciones básicas las ideas de mejora el impacto beneficio ¿sí? la retroalimentación y abajo la descripción de los términos y ya en la parte de abajo si ustedes pueden ver donde dice mi puesto ahí voy a poner mi puesto a ver yo más adelante les voy a mostrar un ejemplo de cómo yo la apliqué pero esta metodología la pueden aplicar en 1, 2, 3, 4, 5 procesos o sea ¿qué es lo que yo quiero mejorar? voy a hacer mis modelos de KWT mis productos para una idea de mejora hasta que se lleve a cabo ¿no? y les comento si tengo éxito en esta idea de mejora se sistematiza y pasa a formar parte de mi K1 que son mis funciones básicas le cambiamos por favor ok bueno se han encontrado entre otros 8 beneficios de esta metodología algo bien importante es que los colaboradores se convierten en gestores de sus propios procesos ¿por qué? porque dicen bueno es que yo tengo esta problemática pero ya lo reporté a la gerencia y llevo 3 meses y no lo arreglan ¿no? entonces nosotros tenemos que ser conscientes de conscientes de que tenemos que hacer bien nuestro trabajo conscientes de que tenemos una responsabilidad ¿sí? y que puedo hacer yo que está dentro de mi ámbito de aplicación ¿verdad? dentro de mi área de trabajo para que yo pueda mejorar y con esto apoyar a toda la organización y que seamos mejores todos ¿no? los colaboradores incrementan su sentido de lealtad y pertenencia se generan ahorros en gastos y costos de operación por las mejores propuestas fíjense que también pues bueno yo que les puedo decir ¿no? pero existen los círculos de calidad ¿no? que es otra técnica donde para solucionar algunas problemáticas presentadas no solamente toman las decisiones los altos directivos los de la alta gerencia sino que también invitan a los distintos niveles de la organización y allí de una manera más fácil vamos a conocer los puntos de vista y a veces las soluciones están en los niveles más bajos ¿no? ¿quién más va a saber por qué este en alguna empresa de refrescos que el líquido es color negro este hace ya algunos años encontraron restos ¿no? de este sucios entonces pues pensaban los directivos cuál era la problemática y también se encontró que comentaron los de mantenimiento y los obreros que era porque ya habían reportado muchas veces que le hacía falta limpieza a las máquinas ¿no? y no lo habían hecho entonces ¿cuántos se hubieran ahorrado? se hubieran escuchado al personal que estaba en los niveles los que estaban este trabajando con esa maquinaria se hubieran evitado este gastos ¿no? se mejora la productividad de la organización en promedio el 85% de las ideas de mejora no requiere inversión porque más que nada es que nosotros nos organicemos mejor y que planeemos más las cosas de cómo las vamos a llevar a cabo es una metodología flexible y fácil de usar se potencializa el factor humano y el valor agregado más fuerte es que los colaboradores comiencen a transformar la cultura organizacional en una más proactiva ¿sí? en la que estos comienzan a asumir su responsabilidad ¿por qué no salió bien esto? ¿por qué no logré esta calificación? ¿sí? ¿cómo puedo eficientar los procesos de enseñanza-aprendizaje con la elaboración de una antología de algunos videos para facilitar la enseñanza hacia mis estudiantes etcétera? ¿le cambiamos? ok continuando con este la relatoría de cómo se fue dando esta implementación en la UB en mayo del mismo año este en el marco de la competencia anual internacional 24 horas de innovación participó el maestro Alejandro de casuga con la conferencia mejora continua base del desarrollo empresarial y pues bueno allí ya con los compañeros del sistema de enseñanza abierta de boca del ría al ver su conferencia pues les llamó mucho la atención y se abrió posteriormente un segundo grupo de académicos de esa zona continuamos por favor muchas gracias y algo que me da mucho gusto es de que a partir de del éxito que tuvimos pues fíjense que este me hablaban para preguntarme que cómo se podían certificar compañeros de distintas regiones entonces platiqué con el maestro Eric Cruz de la Luz que es el director académico de KWT que siempre ha estado muy atento y es nuestro maestro y también con la maestra Araceli Basurto Arrillaga de la dirección de vinculación y entonces pensamos empezar a colaborar ¿sí? y se conformó la unidad KWT en el estado de Veracruz con un grupo de seis académicos de la UVE de los primeros 33 académicos que nos certificamos este invité a a cinco de ellos y este y nos empezaron a capacitar el maestro Eric Cruz de la Luz ahí en la primera foto si ustedes ven es el maestro que está parado y ahí estamos este en la capacitación fue una capacitación ardua de muchas horas de muchos días pero pues bueno nos capacitó para poder nosotros transmitir ya estos conocimientos y este certificarnos como instructores ya de la metodología KWT en el estado de Veracruz con la finalidad de que nosotros fuéramos los que capacitemos a toda la comunidad universitaria cambiamos por favor bueno para poder implementar esta metodología dentro de la Universidad de Veracruzana fue necesario hacer adecuaciones sí porque esta metodología estaba pensada no para las empresas entonces pues trabajamos arduamente y está la maestra maestra Araceli Basurto y una servidora trabajando para la la actualización y la adecuación de los contenidos de la metodología para el programa de formación de académicos profa sí este bajo los criterios de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa de la UB para que pudiéramos nosotros impartirlo entonces en ese el año pasado ya quedó registrado como este un curso de profa que está dentro de la Universidad Veracruzana cambiamos por favor en el mes de noviembre de del mismo año del dos mil diecinueve este los maestros que nos capacitamos y certificamos en la metodología ahora ya fungimos como instructores de la metodología y se formaron dos grupos en este en el mes de noviembre en el primer grupo el doctor Juan Manuel Ortiz y una servidora impartimos la capacitación a veinticinco académicos y directivos de la Universidad Veracruzana quiero comentarles que tuve tres directoras la directora de la Facultad de Bioanálisis de Biología y a académicos e investigadores y se formó posterior un cuarto grupo de veinticinco académicos que fueron capacitados por la doctora Sandra García Pérez y la doctora Dinora Areli y es lo que me da mucho gusto que el cien por ciento de ellos culminaron con éxito ¿sí? este iniciándonos así nosotros como instructores de esta metodología ¿sí? y hasta el día de hoy suman ciento tres este personas de la Universidad Veracruzana capacitados y certificados en esta metodología de Kibotsukao hasta el día de hoy cambiamos por favor bueno este este es un pequeño video de la doctora Minerva Hernández Lozano quien fue mi alumna ahí en el curso de Kibotsukao ella es coordinadora del servicio social y vinculación de la facultad de QFB y si me permiten va a dar su su testimonio de este curso adelante por favor soy la doctora Minerva Hernández Lozano coordinadora de servicio social y vinculación en la facultad de QFB Jalapa de la Universidad Veracruzana y les vengo a platicar mi experiencia en el curso Kibotsukao de las organizaciones a cargo de la doctora Itzel Natalia Lengbeche Velázquez este curso a través pues ahora sí de exposiciones ejercicios prácticos y videos educativos definitivamente nos permitió reconocer en nuestra organización cuáles eran las funciones básicas ¿no? para dentro de ese marco identificar justamente cuáles podrían ser ellas de mejora para plasmarlas mediante el método de los seis pasos e impactar positivamente en nuestra institución en mi caso el producto de este curso fue el diseño de un catálogo virtual de instituciones para plazas de servicio social estancias profesionales y práctica profesional y que a partir de este curso ya se diseñó se desarrolló y está disponible desde hace un año para que los estudiantes consulten los sitios horarios espacios y las actividades que pueden desarrollar en hospitales en farmacias en centros de investigación y en empresas considero que para mí esta fue una excelente experiencia de la aplicación de la filosofía de Kiwotsukai del maestro Alejandro Kazuga que considero no es una filosofía solo para el trabajo para tratar pues de ser mejores seres humanos a preocuparse por tener estos ciclos dinámicos creativos creativos y ordenados de ideas y que esas las apliquen permanentemente en su vida entonces pues saludos afectuosos muchas gracias pues bueno ahí la doctora Minerva está dando fe de los resultados ¿no? de que es una metodología que da resultados y ella ya la ya este su idea de mejora era esto ¿no? fue esto elaborar un catálogo de vinculación que fue muy parecido a lo que yo realicé ahorita les voy a mostrar mi ejemplo rápidamente porque creo que ya nos queda poco tiempo este pero ella pues les está comentando ¿no? de que llevó a cabo su catálogo virtual este para que sus estudiantes pudieran revisar cuáles eran las instituciones y empresas que estaban vinculadas con su facultad para que pudieran llevar a cabo ellos prácticas profesionales y servicio social muchas gracias continuamos por favor ok bueno y después de estos dos cursos que se dieron este que en total fueron 50 docentes pues bueno obtuvimos este el todos ellos obtuvieron el certificado ahí se les está haciendo entrega de de su certificado con todas las medidas ¿verdad? con la careta y con el cubrebocas este y este es el el del medio es el certificado que nos entregaron a los seis instructores ya como instructores certificados de de esta metodología continuamos por favor ok bueno voy a cerrar con este mi caso de mi práctica docente ¿no? la metodología Akio Tsukauki Sukai Kaizen en el contexto de mi práctica docente y bueno yo llevé a cabo esta metodología en mi quehacer con la finalidad de eficientar las actividades que desempeño ¿sí? a través de del proceso de K1 K2 y K3 ¿continuamos? me voy a permitir irles leyendo un poquito cómo desarrollé la metodología en situación como docente de la experiencia educativa acciones de vinculación del programa educativo del CEA de la Universidad Veracruzana mi interés siempre ha sido considerar teoría práctica en unidad es por ello que desde hace aproximadamente 13 años vinculo a los estudiantes con los distintos sectores de la sociedad ya que esto conlleva a que los alumnos tengan más organizaciones para llevar a cabo su servicio social prácticas profesionales entre otros servicios ¿cómo implementé la metodología? bueno la metodología la implementé en el mes de marzo del 2019 el llenado de la documentación y los registros que se requieren para la identificación de K1 K2 y K3 identificación también que es muy importante de mis clientes internos y externos la idea de mejora el uso de indicadores me ayudó a tener claridad en mis objetivos poner en orden mis ideas así como la planeación de las acciones que llevé a cabo cambiamos por favor les voy a explicar los K pero ya aplicados mi K1 o funciones básicas son la vinculación de mis estudiantes con los distintos sectores de la sociedad transmitir el proceso de enseñanza aprendizaje revisar sus avances en cuanto al desarrollo de cursos de capacitación y elaboración de manuales de organización mi K2 o proactividad eficientar los procesos de enseñanza aprendizaje e integrar equipos más pequeños para que puedan establecer contacto con más organizaciones es decir ¿cómo lo voy a lograr? mi K2 es ¿cómo lo voy a lograr? mi K3 es ¿qué quiero lograr? mi K3 o impacto beneficio es que mis estudiantes logren la vinculación con al menos 50 instituciones y en 10 de ellas simplemente en el proceso de capacitación o la elaboración del manual de organización le cambiamos por favor ¿sí? bueno la implementación de mi idea de mejora la llevé a cabo a través de la conformación de 10 equipos de trabajo estableciendo fechas en mi plan de implementación ustedes saben que los objetivos deben de ser cuantificables medibles y realizables en un tiempo determinado para la integración de los mismos visitas a las instituciones y el resultado lo mediría tengo que ver tengo que medir mi resultado ¿no? lo mediría pasando de 3 a 5 instituciones vinculadas por equipo logrando así vincular por semestre a 50 mismas que se integrarían a un directorio de vinculación que tenemos además de aumentar la revisión de los avances y solicitarles a mis estudiantes la elaboración e implementación del manual de organización o del curso de capacitación en al menos 10 de las instituciones vinculadas como resultados tuve que después de aplicar la metodología Kiyotsukau se aumentó el número de organizaciones vinculadas se eficientó el proceso para que se lograra dicha vinculación el 100% de mis estudiantes entregó su trabajo final desarrollado a partir de las necesidades de vinculación en las instituciones siendo implementados el 50% de estos y logrando con ello el objetivo propuesto ¿le cambiamos por favor? ok este es el primer producto el producto de KWT los demás no se los puedo mostrar en este momento ¿verdad? no daría tiempo y aparte es muy complicado y ahí está lo que yo les expliqué en las diapositivas anteriores ¿no? mi puesto docente frente a grupo de la experiencia educativa acciones de vinculación mi K1 que son mis funciones básicas transmitir el proceso de enseñanza aprendizaje cumplir de manera eficiente con el desarrollo de la clase vincular a los estudiantes revisar y corregir sus avances y evaluar productos finales resultados esperados en el ciclo que los estudiantes de la experiencia educativa acciones de vinculación elaboren su manual de organización y el proceso de capacitación y que se vean incrementadas las instituciones vinculadas ¿le cambiamos por favor? y bueno para me gustaría este terminar con con este video de la maestra Araceli Basurto Arrellaga que ha sido impulsora de esta metodología en la en la Universidad Veracruzana junto con una servidora lo ponemos por favor muy amables buenos días tengan todos y todas les saluda su servidora Araceli Basurto Arrellaga soy jefa de departamento de vinculación con el sector productivo de la dirección general de vinculación de la Universidad Veracruzana la Universidad Veracruzana ha establecido una línea de colaboración con la empresa KWT Consulting con la finalidad de fortalecer su línea de formación de académicos para la mejora continua en su quehacer de vinculación principalmente aprovechando con ello la metodología que imparte justamente la empresa KWT Consulting para ello se han formado en esta metodología académicos de la Universidad Veracruzana como instructores para facilitar la profesionalización a través del taller creando cultura de mejora continua que forma parte ya de nuestro catálogo de programas institucionales de formación académica con valor curricular con dos generaciones formadas nuestros académicos beneficiados han sido certificados por el conocer en la competencia laboral E0677 gestión de mejora KWT y bueno quienes desarrollaron y han puesto en operación todas sus iniciativas presentadas para poder certificarse y ello ha impactado por supuesto a la mejora de nuestros procesos en la Universidad Veracruzana y también en los procesos que tenemos como vinculación con la sociedad lo anterior pues tiene un impacto directo en la mejora de nuestro quehacer como universidad desde las funciones sustantivas docencia investigación y extensión y además en la atención pertinente de la responsabilidad social hoy agradecemos muchísimo la participación y la colaboración de la doctora Itzel Natalia Lendecchi además de la empresa KWT Consulting coordinada por el maestro dirigida por el maestro Alejandro Cazuga y además también queremos agradecer a las autoridades institucionales en la Universidad Veracruzana porque han favorecido a que esta iniciativa se pueda implementar para el beneficio de nuestra comunidad universitaria muchísimas gracias a todas las dependencias en especial a la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa y bueno pues a las autoridades de la Dirección General de Vinculación que han tenido a bien impulsar esta iniciativa muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz tarde además de desearles todo el éxito en este congreso muchas gracias muchas gracias continuamos con la siguiente por favor y bueno quiero finalizar comentando que la vinculación entre la empresa KWT Consulting y la Universidad Veracruzana ha generado beneficios para ambas organizaciones diría COVID un ganar-ganar para la primera pues darse a conocer en otros ámbitos expandiendo sus conocimientos y para nosotros como Universidad Veracruzana capacitando y certificando al personal académico al término de este proceso de capacitación y certificación los docentes y estudiantes porque fíjense que por cuestiones de pandemia tuvimos que parar con esta certificación ahorita ya estamos en pláticas para poder empezar a capacitar y a certificar otra vez en línea el maestro Eric ya nos estuvo capacitando al grupo de instructores que sí quiero mencionar su nombre porque hemos estado muy atentos está la maestra Juanita Velázquez Aquino está la doctora Sandra García Pérez está la doctora Dina Derelli está la maestra Dora Dorotea González Aguilar sí y una servidora como instructora y coordinadora de KWT en el estado de Veracruz hemos estado trabajando muy fuertemente y también tenemos hemos platicado con la dirección de vinculación de que sería muy importante que a nuestros estudiantes también se les diera esta capacitación y esta certificación ¿para qué? para darles un plus para que tengan una ventaja competitiva donde se les entregue su certificado su título de estudios como licenciado en administración en contaduría en pedagogía en derecho pero también que estén certificados para que ellos puedan proponer ideas de mejora continua en las organizaciones y eso esperemos que ya lo llevemos a cabo este año si las condiciones no lo no lo permiten la siguiente y pues sí son muchos los retos y desafíos que se nos presentan en estos tiempos de pandemia como yo les estoy comentando tanto en su diseminación debido al confinamiento en el que vivimos como en la forma de distribución del conocimiento nosotros como docentes pues hemos estado viviendo las complicaciones de dar las clases de impartir la cátedra por medios virtuales y nos surgen varias ideas de qué manera llevar un seguimiento de los productos creados a partir de esta metodología a qué se debe el éxito o fracaso de su implementación qué áreas están siendo más productivas por y por qué y bueno las entidades y dependencias requieren de la planeación de orientación de manera proactiva para que las actividades las llevemos de una manera diferente pues las necesidades y requerimientos económicos ambientales y culturales de la sociedad han cambiado por este motivo resulta fundamental coordinar el esfuerzo institucional de abrir puertas para establecer mecanismos de enlace y comunicación la que sigue la que sigue y eso es todo muchísimas gracias academia journals por esta invitación y espero que haya sido de su agrado esta conferencia muchísimas gracias bueno muchas gracias maestra excelente de hecho de verdad que es muy importante el trabajo complemento en la universidad no solo a nivel sino también como parte de la estructura educativa que hicieron un trabajo que ayudó a la gente también en la parte de la salud quisiera antes dar las preguntas si pudiera ver y quisiera yo leer los comentarios que nos surgieron aquí unas felicitaciones se está muteando mi micrófono no sé qué está ok felicitaciones desde Veracruz desde Boca del Río Alma González desde la Universidad de La Cruzana desde Calapa de Veracruz también la doctora y yo muy presente desde la Universidad de La Cruzana de Veracruz desde la Universidad de La Cruzana la doctora el maestro Andrés la doctora Andrés y la doctora Rosa María la vamos a felicitar y así veras pronto también 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 estudiante de la licitura del clismo y de salud la maestra de la que mandó las felicitaciones y felicitar su implementación de este modelo del malimato y el doctor Rafael Moro vamos a pasar a las preguntas de la maestra ¿se escucha bien mi abuela? ¿se escuchó? ¿se escuchó? un poco cortado maestra pero le pongo mucha atención ok la primera pregunta es de la doctora Rosa María ¿cómo los estudiantes pueden integrar esta filosofía a sus actividades académicas? ok bueno recuerden algo fundamental de esta tecnología es pensar en tu día de mejor ¿qué quieres mejorar? por ejemplo para el siguiente semestre quiero tener un número de promedio ¿cuál es mi promedio de promedio? 8 ¿qué quiero lograr? ¿sí? tener 9 de promedio ¿qué actividades tengo que llevar a cabo para sacar 9 de promedio? ¿sí? asistir a todas las clases poner atención participar tal vez no estar tanto en el internet y dedicarle más tiempo a repasar las clases ¿no? entonces ese sería un ejemplo ¿no? de cómo integrar esta filosofía a las actividades ¿no? ¿qué quiero mejorar? ¿cuáles pueden ser mis ideas de mejora? ¿cómo puedo ser como estudiante más productivo? ¿sí? en la Universidad de Veracruz tenemos el MEIS ya desde hace algunos años que es el modelo educativo integral flexible y los estudiantes tienen la oportunidad como en otras universidades de elegir sus experiencias educativas y tener un número mínimo y un número máximo de créditos entonces yo les digo bueno si ustedes quieren terminar más rápido su programa educativo en 3 años o 3 años y medio y no llevárselos hasta 5 años pues bueno entonces el siguiente semestre inscríbanse en más experiencias educativas si ustedes tienen como una meta el egresar en 3 años y medio bueno yo que puedo hacer para egresar en 3 años y medio inscribirme a más experiencias educativas pero eso va que conlleva a que voy a necesitar implementar más tiempo para mis actividades académicas no no sé si contestar a la pregunta Rosa María muchas gracias maestra hay otra pregunta que tiene que ver con de qué manera esta metodología puede ser aplicada a microempresas y cuáles serían los retos dado que son organizaciones más pequeñas claro bueno fíjense que este en estos momentos el reto de las MIPIMES bueno y no MIPIMES de todas es el subsistir no entonces cuál puede ser como microempresario cuál podría ser una idea de mejora cómo puedo mejorar mi producto para que sea atractivo al cliente cómo puedo vender más de qué manera puedo mejorar mi servicio no porque muchas veces la calidad en el servicio hablando de estos temas de calidad no es bien importante estamos pasando por una pandemia no este bien complicada donde hubo muchísimos cierres si las microempresas fueron de los más afectados si entonces cómo puedo yo mejorar mis servicios cómo puedo yo mejorar mi producto si entonces vamos a partir de una idea de mejora tengo que decir qué me interesa en estos momentos subsistir permanecer vender más cómo lo voy a lograr tratando mejor a mis clientes haciéndome promoción por redes por instagram por otros por otros medios si esas son las maneras en las que se puede implementar esta metodología y acuérdense que algo bien importante es la planeación no cómo estoy actualmente y qué quiero lograr si pero ese qué quiero lograr cómo lo voy a llevar a cabo eso es bien importante acuérdense que existe una gran diferencia entre lo que es un deseo y un objetivo no en diciembre siempre yo bueno sacamos nuestra servilletita con nuestros 12 deseos y tristemente siguen los 12 deseos no y no se han cumplido verdad este pero por qué porque no los establecemos como objetivos si si para que logremos las cosas y para que se lleven a cabo debemos de ser muy claros en qué queremos lograr cuánto tiempo le voy a dedicar y no decir quiero quiero terminar la licenciatura en cuánto tiempo en si cuando en febrero del 2024 entonces yo me tengo que establecer metas y objetivos muy claros gracias muchas gracias maestra otra de las dudas que nos surge es efectivamente la universidad de la cruzana tuvo un éxito ya vimos replicable se volvieron ustedes incluso formadores de otros docentes pero qué tanto esta metodología la podemos llevar a otras universidades y cuáles son esos retos que las universidades tienen que ya tener claro a nivel incluso de manejo de personal manejo de recursos para poder aplicarlo a otras universidades qué pregunta tan interesante y tan bonita este pues es este se puede aplicar en cualquier tipo de organización así como la administración es universal se puede aplicar en todo tipo de organización y en todo tipo de institución así esta metodología ¿por qué? porque en todos los tipos de empresas y en todos los tipos de organizaciones incluso en las instituciones y en las instituciones de educación superior tienen una misión y tienen una visión y tienen objetivos que cumplir o tenemos objetivos que cumplir entonces esta metodología ayuda a que logres tus objetivos pero de una manera diferente reduciendo costos ¿sí? entonces ¿cuál es el reto? ¿cuál es el reto? pues bueno este que contacten ¿no? aquí a la empresa KWT una servidora yo hablé con el maestro Eric quien es nuestro enlace y comento que quien esté interesado lo podemos ver para poder llevarlo a otras universidades ¿sí? entonces aquí es el contactarlos el capacitarse y pues bueno nosotros quisimos capacitarnos y certificarnos para poder ser los transmitores de este conocimiento de esta metodología pero existe la consultoría del maestro Alejandro Cazuga Sakai y él capacita a todo tipo de organizaciones y de instituciones entonces una servidora les puedo dar mi correo y contactarme y estoy para servirles es y lendechi y este latina lendechi con y arroba v.mx si si ustedes requieren este información y también pues bueno los vínculos se dieron con la dirección de vinculación de la hermosa universidad veracruzana ¿verdad? entonces pero sí se los aconsejo la verdad es de que pues llevamos 113 este maestros este capacitados y certificados sí y ya han cambiado su estilo de vida y ya han cambiado su manera de impartir cátedra o de elaborar algún producto o algún servicio que mejore su quehacer como docentes y como estudiantes y como administrativos de una institución de educación superior o de cualquier nivel ok más tarde publicaremos también el correo para quienes estén interesados de contactar a la maestra hay otras dos preguntas más maestra nos pregunta la audiencia el tema del liderazgo sin duda una cuestión de mejora en cualquier institución depende mucho del papel del líder o del dueño del negocio o en este caso de los directivos ¿qué papel debe jugar el liderazgo para poder implementar y no solo tener resultados a corto plazo sino a largo plazo de este tipo de metodologías? Muy importante ¿no? Muy importante de qué nos sirve cuando cuando nosotros en o los colaboradores en un nivel este de los niveles que están abajo o medios tenemos ideas de mejora o queremos desarrollarlas y si no se cuenta con el apoyo del directivo se podrán llevar algunas ¿no? que no requieran de la autorización o del apoyo de la alta gerencia pero sí es importante que se cuente con un liderazgo demócrata ¿no? donde escuche a sus colaboradores donde apoye a sus colaboradores donde se dé cuenta de las áreas de oportunidad que pueden existir dentro de su propia empresa porque él es el responsable principal ¿sí? de que se generen productos y servicios eficientes y con las especificaciones de nuestro cliente tanto interno como externo ¿no? entonces sin duda es de suma importancia pero esta metodología radica principalmente en que cada uno de los colaboradores de la empresa o de la institución o de la organización tome conciencia de su actividad que la actividad es fundamental que su actividad es importante todos los puestos ¿sí? en todas las organizaciones son importantes no hay más importantes o hay menos importantes hay actividades diferentes y especializadas pero todos son de igual importancia muchas gracias ok cerramos con esta pregunta ¿cuáles serían las acciones que se tienen que hacer a nivel interno ya sea en una industria o en una empresa o en este caso en una institución educativa que se tienen que hacer como parte de la metodología para garantizar estos resultados a largo plazo ah ok bueno pues algo bien importante es llevar a cabo primero este este diagramita que les pasé es la identificación ¿no? de mi problemática de mi idea de mejora pero también tenemos seis pasos ¿sí? tenemos seis pasos este que no quise comentarlos más porque este pues eso ya se verían en el curso ¿verdad? en la capacitación este pero tenemos seis pasos ¿sí? que cuando nosotros generamos una idea va a pasar por un comité ¿sí? no es de que a mí se me ocurre una idea y esa ya la voy a llevar a cabo ¿sí? este se va a generar una idea y esa idea se le va a presentar a un comité y se va a aprobar o no esa idea si esa idea se aprueba entonces se implementa después de implementarla se verifica ¿sí? si tuvo éxito se mide el éxito se vuelve a evaluar y ya después de esto se documenta y ya pasa a formar parte de un proceso dentro de mi empresa y esto ya va a ser a largo plazo porque ya se va a documentar y pasa a formar parte de mi K1 que son mis funciones básicas ¿sí? pero es importante que sí trabajemos en las áreas de oportunidad y en los procesos clave de mi empresa y que no sea es como todo un proceso un proceso no termina sino que tiene un ciclo por eso se le llama el ciclo de la mejora continua muchas gracias adelante maestra Victoria muchas gracias doctora ha sido un gusto un placer poder escucharla nos llevamos muchas ideas de parte de mi universidad para poder pensar en la implementación de esta metodología y le doy paso y bienvenida al doctor Rafael Moras para que nos ayude a despedir esta ponencia gracias pues muchísimas gracias doctora Itzel por esta conferencia tan informativa y también impartida la hizo usted realmente muy interesante y pues creo que todos nos llevamos algo muy positivo de haber estado aquí compartiendo agradezco muchísimo a la maestra Victoria también por esas buenísimas preguntas y esa forma de llevar la presentación a ambas muchísimas gracias doctora Itzel gracias por esta preparación por este tiempo que nos compartió creo que como le digo todos los que aquí estuvimos muchísimos alumnos también se han llevado algo muy bueno con ustedes un abrazo a ambas y a todos los que nos siguieron y aquí nos seguimos viendo en las conferencias muchísimas gracias a todos gracias gracias a todos hasta luego